Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Rodolfo Riva Palacio y el día de hoy vamos a platicar de la película Split o Fragmentado. Este es el video sin spoilers. Comenzamos. Es importante el anuncio de que es sin spoilers porque esta película, como todas las películas de M. Night Shyamalan, tienen su twist, su giro final. Y pues yo sugiero que nadie te lo diga, que nadie te lo estropee. Mira, la película, si eres fan de M. Night Shyamalan, la verdad es que esta película te va a satisfacer. Acuérdense que él hizo El Sexto Sentido, hizo Señales, La Aldea, Unbreakable. Y esas primeras películas que él hizo a mí me fascinaron, me encantaba, me encantaba la forma en la que narraba. La cámara de Unbreakable es increíble. El twist final del Sexto Sentido es fantástico. Señales a mí me ponía mal cuando veíamos los extraterrestres. No, no, no. A mí me gustaba mucho Night Shyamalan. Sin embargo, después empezamos a perderlo. Y entonces vino The Happening, lo que está ocurriendo, en donde el viento era el enemigo, los arbolitos estaban encabronados. Luego, por ahí, The Last Airbender. Oiga, usted, todos los fanáticos de ese cómic querían colgarlo de los testículos al señor. Y After Earth, con Will Smith y su hijo, tampoco funcionó. Y esa época fue oscura, en donde decíamos, Híjole, a este señor no le den presupuestos grandes porque la arruina. Denle cositas baratas porque ahí es donde funciona. Después vino The Visit, el año de la visita, el visitante, creo que de la visión, el año pasado. Y ahora llega con Split o Fragmentado. Y en este caso regresa con todo bien. La película funciona. La película trata, narra la historia de este hombre que tiene 23 personalidades, interpretado por James McAvoy muy bien, y que secuestra a tres adolescentes, tres chiquitinas, entre ellas Anna Taylor-Joy, esta niña que es extraordinaria actriz y que viene de La Bruja o de Morgan. Y la secuestra y las encierra y las tortura con sus 23 personalidades. Al mismo tiempo estamos viéndolo en terapia y estas dos historias confluyen. Vamos a platicar de lo bueno. Estas películas de las múltiples personalidades, un debate psicológico, si existen o no, no importa, pero funcionan muy bien. Recordemos a Raising Cain, o Demente, de Brian De Palma. Recordemos Primal Fear, que estaba con Richard Gere y Edward Norton, extraordinaria. El Club de la Pelea, extraordinaria. Y la que a mí más me gusta de todas esas, Irene Yo y mi otro yo, con Jim Carrey. En este sentido funciona. Y lo mejor es el tema, el tema es muy padre. La actuación de James McAvoy es increíble porque lo ves transformarse en cuadro. Ves cómo él está hablando y de repente cómo gesticula y se le cambia el rostro y hasta la voz y los ademanes y cambia de personalidades en cuadro. Cosa que no se había visto. Siempre era como que salía de cuadro y regresaba. Otra personalidad, ¿no? Aquí los vas viendo cómo él se transforma de una a otra y demás. Eso muy, muy padre. Me gustó. Anna Taylor-Joy es fantástica. Es una niña que la sigues, inmediatamente estás con ella. Es grandiosa la escuincla. La narrativa es muy interesante. Es un gran director. M. Night Shyamalan maneja muy bien su cámara. Su narrativa es muy buena. La música es extraordinaria. La fotografía muy bien, muy de acuerdo a lo que estamos viendo. Funciona. El suspenso, el terror, cómo lo va manejando es muy bueno. Pero la mejor parte es el twist final de la película. Que no te lo arruinen, por favor. No leas nada en internet. Brinca. Si estás viendo este video para decidir si vas o no, vela a ver ya porque te la van a arruinar. Alguien por ahí te va a decir, ¿ya viste esa película? ¿Cómo ves el final de que bolas? Y te lo arruinan. Dentro de lo malo, creo que lo que más me sacaba de la película es la idea de que un hombre con 23 personalidades y claramente peligroso esté suelto. Va a terapia cada X semana con esta actriz Betty Buckley y ella interpreta a la psicóloga. Y me parece poco creíble que ella no esté custodiada por alguien más cuando viene a este tipo que tiene 23 personalidades en donde claramente tiene una historia de violencia. Y nadie la custodia. Es una viejita que, ay, no importa. ¿Puedo hablar con la personalidad 14? Híjole, eso me pareció que me sacó un poquito. Y bueno, no sé si eran necesarias 23 personalidades. Eso no te estoy diciendo ningún spoiler. Está desde el trailer. Esa parte me rompió un poco la inverosimilitud. Conforme vas viendo las personalidades, también hay una parte que yo decía, esto está a punto de irse al demonio. La verosimilitud. Pero todo se compone al final y entiendes perfectamente por qué. El guión me pareció también un poco explicativo. Demasiado explicativo. Asume que tú no sabes nada de lo que es la múltiple personalidad. Asume que además hay un debate al respecto de si sí o si no existe. Y en consecuencia, tarda mucho la película en explicarte qué es una persona con múltiples personalidades. Inclusive hay hasta una clase. Supuestamente la psicóloga está en una conferencia a través de Skype. No sé por qué fue Skype. Lo hubiera hecho directamente ahí. Hubiera sido más interesante. Pero está dando esta conferencia y literalmente te está explicando la película. Porque si asume que tú no sabes qué onda. Entonces de repente el guión ahí no me gustó. Tampoco me parecieron muy buenas las actuaciones de las otras dos jovencitas. No. No están mal, pero no están tan bien como la de Anna Taylor-Joy. Y entonces me sacaba cada vez que las veía. Y tampoco me gustan a mí los cameos del director. M. Night Shyamalan. Y siguiendo los pasos de Alfred Hitchcock, aparece en todas sus películas. Haciendo un papel, no un cameo. Alfred Hitchcock salía pasando un perro. Su sombra aparecía en un lado. Estaba sentado viendo un periódico atrás de fondo. No. A M. Night Shyamalan le gusta tener diálogo. Y entonces siempre sale echándose un kit acá con sus actores. Híjole. A veces no me gusta verlo a él. En resumen, es una película muy bien actuada. Bien en el suspenso. Bien llevada. Bien dirigida. Que te entretienes. Muy entretenido seguir todo esto. Que sí saca dos, tres momentos de suspenso, de terror. Pero sobre todo regresamos a esos maravillosos giros que hace mucho tiempo M. Night Shyamalan no nos dejaba sentir en el cine. Cosa que, digo, ya hemos visto también mucho cine. Ya no nos queremos cualquier babosada. Y lo volvió a hacer acá. Me sorprendió. Y eso, caray, se agradece muchísimo. Así que sí, vale la pena. Váenla a ver. Si eres fan de M. Night Shyamalan, te va a encantar. Y te sugeriría que revisitaras, antes de ver la película, sus primeras películas. Para que volvieras a sentir esa atmósfera y volvieras a entender lo que es este director. Para que cuando venga acá el giro digas, ah, está padre. Vamos a poner una calificación de 89. Me gustó mucho, me gustó mucho. Muchísimas gracias. Si te gustó el video dale like, suscríbete. Soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!